La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Por ustedes oramos, ponemos sus necesidades y plegarias a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe Hoy en este domingo solemne de Pentecostés La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Con esta celebración terminamos y culminamos las celebraciones pascuales Las celebraciones del triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte En este día nos alegramos también de haber recibido la reliquia del más famoso De los mártires de la persecución religiosa en México El Padre Miguel Agustín Pro Nosotros en este altar de la Basílica de Guadalupe tenemos una parte de sus reliquias En todos los altares consagrados hay reliquias de los santos y los mártires Aquí en el santuario de Guadalupe, en el altar principal Están las reliquias también del Padre Pro Pero ahora los recibimos en esta peregrinación Que ha hecho a través de toda nuestra arquidiócesis El más famoso de todos los mártires no ha sido todavía canonizado Nosotros en nuestra fe Pidamos al Señor por esta gracia Para que el Padre Pro sea elevado a la gloria de los altares con la canonización Si queremos que Pentecostés no se reduzca Solo a un recuerdo de algo que sucedió en Jerusalén Y que de veras descienda sobre todos y cada uno de nosotros Dispongamos nuestro corazón en el arrepentimiento Pidamos perdón al Señor por todos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor que piedad en nosotros Señor que piedad en nosotros De nosotros Señor que piedad en nosotros De nosotros Señor que piedad Cristo que piedad en nosotros Cristo que piedad en nosotros De nosotros Señor que piedad en nosotros De nosotros Señor que piedad en nosotros Señor, en piedad de nosotros, de nosotros, Señor, en piedad, de nosotros, Señor, en piedad. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz, a los hombres amados del Señor. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz, a los hombres amados del Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu inmersa gloria, te damos gracias. Señor, Señor, Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Señor, en la tierra, paz, a los hombres amados del Señor. Señor, Señor, Cristo Jesucristo. Señor, Dios ríos, gloriano de Dios, lindo del Padre. Amén. Amén. Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, amén, amén. 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 Del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días, había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envío, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Envío, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Bendice el Señor, alma mío. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! ¡La tierra llena está de tus criaturas! Envío, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. ¡Pero envías tu Espíritu que da vida! ¡Y renuevas el aspecto de la tierra! ¡Aleluya! ¡Que Dios sea glorificado para siempre y se gocen sus criaturas! ¡Ojalá que le agraden mis palabras! ¡Y yo me alegraré en el Señor! Envío, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. 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 Mientras en las almas, la voz de todos los dolores. Puente de todo consuelo, amable vuelo y respete el alma. Pasen las horas del duelo. El espanso en el trabajo, risa en un clima de fuego. Consuelo en medio del llanto. Vendo santificadora, mientras está el pulgo del alma. De todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos. Y el pecado nos domina. Lava nuestras inundicias. Recunda a nuestros desiertos. Y cura nuestras heridas. Obrega a nuestra soberbia. Alienta a nuestra friandad. Entereza nuestras sentas. Concede a aquellos que por él. En ti su fe y su confianza. Tus bienes sagrados dores. Tanos virtudes y goyes. Tanos una buena muerte. Y conquisto en gozo eterno. Amén. Aleluya. ¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! 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 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fienes y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan El Santo Evangelio según San Juan Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Sentados Hermanos 50 días después De haber celebrado la resurrección de Jesús Concluimos hoy el tiempo de Pascua Pentecostés es el fruto mejor Podemos decir el más sabroso de la Pascua Se trata del envío del Espíritu Santo De esto nos hablan las lecturas que hoy hemos escuchado Cada texto resaltando diversos aspectos de un mismo misterio Se resalta de manera particular Que el Espíritu Santo es el don que el Señor resucitado hace a sus discípulos Para que estos puedan continuar la misión misma de Cristo San Pablo además nos explica que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros de múltiples maneras Siempre para el bien Siempre para la construcción Siempre para la unidad de la comunidad cristiana Al texto del Evangelio Se le puede llamar el Pentecostés del cuarto Evangelio Es la narración de la transmisión del Espíritu a los discípulos Esta escena nos recuerda la escena de la creación del hombre mismo Cuando nos reporta el libro del Génesis Que el hombre formó a Dios Que el que Dios formó, perdón, al hombre De la tierra misma Y sopló en su nariz y le dio vida Así el hombre se convirtió en un ser viviente Podemos subrayar este dato De la comunicación de la vida al hombre Para insistir en que el don del Espíritu Santo Es el momento culminante de la obra de Cristo en sus discípulos Los ha elegido Y los ha llamado Para estar con él Para que lo conozcan Para que aprendan su doctrina Les ha enseñado Todo aquello que él había escuchado del Padre Los ha redimido Y glorificado por medio de su muerte y resurrección Y ahora los hace hombres nuevos Soplando sobre ellos Un nuevo aliento de vida Solo con esta renovación vital Ellos podrán ser capaces De continuar la obra de Cristo Así el evangelista San Juan Nos ayuda a profundizar En un gran acontecimiento Que podemos experimentar en la fe La recepción del Espíritu Santo Hace de los discípulos Temerosos, escondidos Personas nuevas Y recreadas Los libera de su vieja condición De hombres tristes y encerrados en sí mismos Y los prepara para asumir nuevos desafíos De hecho el evangelio de Juan Vincula este acontecimiento Con el envío a la misión Como el Padre me envió Así yo los envío A partir de Pentecostés La nueva fe se difunde por todas partes Por la predicación de los apóstoles Podemos decir El gran acontecimiento de Pentecostés Es el disparador que hace Que la doctrina de Jesús Y no solo la doctrina La vida que Jesús nos trae Se difunda por todas las naciones Un acontecimiento fundamental y trascendental Como lo fue Pentecostés para la Iglesia Ha sido para nosotros En México La aparición y la presencia De Santa María de Guadalupe Al acontecimiento guadalupano Podemos llamarlo con toda razón El Pentecostés mexicano María Que está estrechamente vinculada A su Hijo Jesucristo Y al Espíritu Santo Porque ella es la mujer llena de gracia Nos prepara Para recibir a Jesús y al Espíritu Apenas unos años De consumada la conquista de México Y a partir de ese gran acontecimiento Que los antiguos le llamaron El Hueitlamahuitzoltica De estas apariciones en el Tepeyac La nueva fe Empezó a difundirse por todas partes Es Jesucristo Al que vivimos Jesucristo el que nos trajo Ella El acontecimiento de Pentecostés Provoca la unidad Aquello que simbólicamente había sido roto En la Torre de Babel Con las diferentes lenguas En Pentecostés Como escuchamos en la primera lectura Se vuelve una unidad Porque todos Están unidos En la comprensión Del mismo mensaje Igual pasó aquí en México El mensaje de Guadalupe Une dos pueblos irreconciliables Y sigue uniendo A muchos pueblos Los discípulos se prepararon Para recibir al Espíritu Santo Estando en oración En torno a María La Madre de Jesús Nosotros hermanos Estamos hoy aquí También en oración Y en torno a María La Madre de Jesús Que ella disponga Nuestros corazones Para recibir el gran don de Dios Su Espíritu Santo Que nos vivifique interiormente Y haga de nosotros Hombres y mujeres nuevos Y recreados Capaces de asumir Nuevos desafíos Y de vivir más profunda Y coherentemente Nuestra fe Que así sea Hagamos ahora Nuestra profesión de fe Haciendo hincapié En esa fe que tenemos En el Espíritu Santo Que es Dios Como el Padre y el Hijo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Alegres por el gozo pascual Invoquemos la plenitud Del Espíritu Santo Sobre la Iglesia Y sobre toda la humanidad Oremos diciendo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Por la Santa Iglesia de Dios Para que el Espíritu Santo Infundido en los apóstoles Para el perdón de los pecados La haga siempre más Un lugar de misericordia Y de perdón Y así Conduzca a todos A la plena comunión con Dios Oremos Ven Espíritu Santo Por el Papa Y por todos los ministros Del Evangelio Para que el Espíritu Santo Que nos ha configurado A Cristo Sumo y Eterno Sacerdote Custodie su vida En la perfecta semejanza Al sacrificio que ofrecen Y a la verdad que anuncian Oremos Ven Espíritu Santo Por todos los pueblos de la tierra Y sus gobernantes Para que el Espíritu Santo Que genera la verdadera paz Suscite hombres capaces De recorrer el camino ardo Y alto del diálogo De la justicia Y de la reconciliación Oremos Ven Espíritu Santo Por los pobres Los que sufren Y las personas solas Para que el Espíritu Santo Bálsamo de consuelo Para el hombre herido Abra las puertas de la esperanza A quien sufre en el cuerpo Y en el espíritu Y genere en todos Sentimientos y actitudes De auténtica caridad Oremos Ven Espíritu Santo Por los misioneros Para que el Espíritu Santo Fuente de la misión de la iglesia Haga fuertes y generosos A cuantos son llamados A anunciar el Evangelio de salvación Y a testimoniar al Señor resucitado Oremos Ven Espíritu Santo Por nosotros Especialmente Por los peregrinos De doce pares de Francia Pueblo nuevo Estado de México Para que el Espíritu Santo Abra nuestros corazones A la obediencia del Evangelio Y nos conduzca a reafirmar Nuestra fe en Cristo Señor Oremos Ven Espíritu Santo Pidamos también Servientemente al Señor Se digne Glorificar con la canonización Al Padre Miguel Agustín Pro Ya que él Lo glorificó Con su martirio Oremos Ven Espíritu Santo A ti, bienaventurada Trinidad Único y verdadero Dios Elevamos el grito De nuestra oración Con el vivo deseo De recibir la abundancia De tus dones Por Jesucristo Cristo nuestro Señor Amén Sentados Música Amén 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 Este mal Divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro marcar. Este Padre y Dios, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro marcar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecerán. Los espigas, los racimos que presentamos a Dios. Nuestro Padre y Dios, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro marcar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración. No son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Nuestro Padre y Dios, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro marcar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecerán. Los espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este Padre y Dios, Señor, se transformarán. En tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro marcar. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concedenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio, y haz que nos descubra toda tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo, sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu Unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero, y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor desde el universo. Tienes estar el cielo y la tierra de tu gloria. ¡ wp-w-w-w-w-w'w-w-w-w-w-w-web! Tienes estar el cielo, es el Señor desde el mundo pero estaba la heridas de este nuestro człowiek. Tienes estar el cielo luz en el mundo esta enfermedad, y el cielo desde el mundo para morir, y el самый�us y el Cabrón que ciense revzigona. ¡Gracias por ver el video! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo, en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios. San José, su Esposo, los apóstoles y mártires. San Juan Diego Cuadratuachi, el Beato Miguel Agustín Pro. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Les recordamos una vez más que en prevención a posibles contagios de influenza o de neumonía o de otras enfermedades, especialmente respiratorias, les pedimos que si están, sobre todo están enfermos, no den la paz con la mano. Igualmente la comunión se dará en la mano, no en la boca, precisamente para procurar evitar todo tipo de posibles contagios. Los recibirán, por tanto, la comunión en la mano, inmediatamente la consumen delante del sacerdote o del ministro que les entregue al Santísimo, al Santísimo Sacramento. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. ¡Danos la paz! ¡Danos, danos! ¡Danos la paz! ¡Danos, danos! ¡Danos, danos! Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompañame, iluminame, toda mi vida, santificame, transformate, Espíritu Santo, Dei. Espíritu Santo, Dei, ven, Espíritu Santo, Dei, ven, Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Resucítame y conviérteme todos los días, llorítame y renuévame, Espíritu Santo, Dei. Espíritu Santo, Dei, ven, Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Fortaldeceme, consuélame, en mis pesares, esplaldeceme, libérame, Espíritu Santo, dei. Espíritu Santo, Dei, ven, Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo, Dei, ven, en el nombre del Señor. nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos todos, de parte del Venerable Cabildo, los invitamos como siempre, todos los días 12, y este mes cae el día 12, el jueves próximo, al Rosario del Amor Guadalupano, como todos ustedes saben, a las 7 de la noche nos vemos en la explanada del Bautisterio, atrás de la estatua de San Juan Pablo II, ahí nos reunimos a las 7 de la noche, próximo jueves 12. Si alguien no puede venir físicamente a este Rosario, pues por favor en sus casas, donde se encuentren, recen un Rosario también en esa hora, se unen a nosotros, los que me están escuchando, los que me están viendo, más allá de nuestras fronteras, nos unimos a este Rosario del Amor Guadalupano. Próximo día 12, a las 7, traer su velita, su Rosario, y por si acaso, su paraguas. Nos vemos ahí, inviten a familiares y amigos, que Dios los bendiga mucho. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Hemos recibido esta reliquia del Beato Padre Pro. Va a permanecer este día aquí en el altar, para que todos este día y durante toda esta semana, que estará también aquí la reliquia entre nosotros, hagamos una oración ferviente al Señor, por la gracia de su canonización. Se ha montado una pequeña exposición allá al fondo, para que puedan visitarla. Y el próximo domingo, en esta misma misa, les pediremos esta imagen, que representa al Padre Pro en la forma como fue fusilado, con los frasos abiertos en cruz. Estará, pues, aquí esta reliquia durante toda esta semana. Ahora, como un signo de alegría y de veneración, podemos brindarle un aplauso cariñoso. Que pasen todos un buen domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!